En su primer teatro, presentando tema nuevo, fue Diego Mendes, no pensé... No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca, nadie, nunca nos haría sufrir tanto así ¡Opa! Seguimos, pasión de sábado No pensé que el amor era así, que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca, nadie, nunca nos haría sufrir tanto así Mírame como estoy en esta triste ciudad ¡Eso! Buscándote, abrazado a la brisa del mar Y vos con él, en su habitación queriendo llorar ¡Telepasión! Entregándote en sus brazos, llegando al final Tanto así, que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca, nadie, nunca nos haría sufrir así Tanto así Tanto así, no pensé que el amor era así Que nos haría sufrir así Y yo creía que nunca, nadie, nunca nos haría sufrir tanto así Y yo creía que nunca, nadie, nunca nos haría sufrir así ¡Gracias Cepas! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo que no creía en el amor Una paloma destrozó mi corazón, mis sentimientos Yo que entregué todo por amor Una mañana se marchó y destrozó mi vida entera Pero llegaste tú, apareciste tú Y tu amor me devolvió la vida Pero llegaste tú, con tus locuras tú Y tu amor me devolvió la vida Vos me haces muy bien, muy bien, muy bien Vos me haces muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¡Aplausos!